¡Felices Fiestas Patrias Perú! ¡En Antofagasta, Chile! ¡Este sábado treinta! ¡Sí, sábado treinta! ¡Y domingo treinta y uno de julio! ¡En el estacionamiento Maipú ochocientos cincuenta y siete! ¡En pleno centro de la ciudad! ¡Lentos de este escarillí! ¡La celebración es a lo grande! ¡Llega en su gira triunfal! ¡Desde el norte peruano! ¡Volviendo a conquistar todo Chile! ¡La voz que hizo grande! ¡A los maravillosos! ¡Llorarás! ¡Llorarás al dinero! ¡Fernando Faisán y su nueva sangre! ¡Con los temas más reclamados! ¡Y por el folclor, ella es la más sensual! ¡Ella es! ¡Celeste! ¡También los nuevos talentos del Perú! ¡Y por Antofagasta, agrupación Los Intocables del Norte! ¡No te puedes perder esta gran celebración! ¡En Shopping Maipú! ¡Ochocientos cincuenta y siete! ¡Este sábado treinta! ¡Y domingo treinta y uno de julio! ¡A partir del mediodía! ¡Ven y te gusta la mejor gastronomía del Perú! ¡Y dos varios surtidos! ¡Arriba Perú!